Ángel de fortuna, fuerte y poderoso, tú que puedes entrar en mi vida como un rayo de luz, genera a mi alrededor prosperidad y abundancia. Que tu don impregne mis finanzas, mi vida, mi hogar, mi familia, mis negocios. Ayúdame a alinearme con las energías prósperas y positivas. Que tu vivacidad y poder bañen mi persona y alcance el éxito y la prosperidad que busco. Ángel de la fortuna, tú que eres portador de dicha y a tantos has concedido éxito y enriquecimiento. Tráeme oro, plata, riquezas y mucho dinero. Detente delante de mí. Bendice mi vida. Que la riqueza entre en mí y fluya. Que la buena suerte esté siempre a mi lado. Para que mis sueños sean realidad. Ángel de la fortuna, haz que sea ganador o ganadora en los juegos de azar. Deseo un premio grande, con abundancia de dinero. Que me permita cambiar mi situación de forma inmediata y me libere de las deudas y los problemas diarios. Deseo que llegue el bienestar y la felicidad. Bendice mi dinero para que crezca en abundancia. Se multiplique y jamás me falte. Que mis necesidades y carencias monetarias desaparezcan para siempre. Y mi vida dé un vuelco espectacular. Y sea triunfante, brillante y dichosa. Mi familia y las personas a mi alrededor sean felices. Mil y mil gracias Arcángel de la fortuna. Pues sé que vas a llegar a mí. Sé que tu fuerza y resplandor me van a ayudar a conseguir todo el dinero que me hace falta. Mil y mil gracias. Pues ya siento tu influjo en mis pensamientos y deseos. Son de victoria. Y en el interior veo como llega abundante dinero a mis manos, a mi hogar. Que tu energía y poder me acompañen. Para que la fortuna llegue a mí cuanto antes. Que tu resplandor envuelva todo mi alrededor. Para que la buena suerte y la abundancia se acerquen a mí y nunca me abandonen. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un Dios en esencia y trino en personas. Hoy te invoco a ti, mi buen ángel de la fortuna. Que proteges e incrementas nuestro dinero. Y eres mi buen y poderoso espíritu bienhechor. Para que seas mi amable benefactor y me ayudes y me favorezcas con tu influencia. Ahora que las dificultades económicas me ahogan y las carencias de mi corazón. Te pido protejas mi cuerpo y mi alma. Alejes todo obstáculo y problema que me impide tener dinero en abundancia. Te ruego en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cortes y anules toda energía e influencia negativa. Toda maldición, brujería, magia o conjuro. Que no me permite que lo bueno y positivo entre a mi vida. Te invoco con todo mi ser. Pues en ti confío y te requiero para que me alejes a la mala suerte que me rodea. Y hagas llegar hasta mí la buena suerte. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros. Tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Dios, Padre Supremo, Padre de luz y de amor, Dios Padre eterno, te invoco y llamo a toda la corte celestial, a Jesucristo, Hijo único de Dios, al Espíritu Santo omnipotente, a María Santísima, Reina del Cielo, a todos los ángeles y arcángeles, a los profetas y a todos los santos y beatos, para que con su poder y bondad acudan en nuestra ayuda. Llamo con fe en este acto de limpieza para alejar de mí y a los míos de toda maldad, todo sufrimiento, toda la negatividad y las malas vibraciones, envidias, males de ojo, salaciones, maleficios, hechizos y cualquier otro mal, visible o visible, físico o espiritual, quedando los caminos abiertos a la abundancia, prosperidad, salud, perfecta armonía y paz espiritual, lleguen hasta nuestro hogar y a cada miembro de esta familia, los dones del Espíritu Santo, para que caminemos protegidos y amparados, lleguen a nosotros en cada lugar y situación, la justicia, la paz y la verdad de nuestro Señor Jesús, que con su preciosa sangre seamos cubiertos y sellados, para no recibir daño ni mal alguno y para que limpie todo lo que nos es perjudicial. Ruego y suplico a todos los santos que intercedan ante Dios, nuestro Padre, para deshacer los daños, tribulaciones y trastornos de los que en este hogar hemos sido víctimas y que con su santo poder abran nuestros caminos a la salud y el bienestar y nos ayuden a curar las enfermedades físicas y psíquicas que han surgido como consecuencia de las malas acciones de nuestros enemigos, que los ángeles y arcángeles nos curen con sus alas y nos hagan llegar la luz de la prosperidad, abran nuestros caminos a la abundancia y nos traiga de vuelta la economía favorable, el trabajo digno, justo y enriquecedor, el amor de nuestros semejantes, la paz y la armonía familiar. Que la Virgen María nos tienda sus amorosas manos para que estemos seguros y cubiertos, nos haga llegar sus bendiciones de amor y paz y abra nuestros caminos al amor, la amistad y la armonía. Que quedemos protegidos de ahora en adelante de los individuos y entidades malvadas para que no puedan volver, para que no puedan volver a separar ni lastimar a los enemigos de esta amada familia y que si lo intentan o lo desean, sus actos reboten contra ellos mismos para que reconozcan en sí mismos el valor de sus actos malvados y esto lo pedimos no por venganza, sino por justicia divina. Dios, Padre Todopoderoso, Jesucristo, Hijo Único de Dios, Espíritu Santo Omnipotente, María Reina del Cielo y Madre de Dios y Nuestra, Ángeles y Arcángeles, Seres de Luz, Santos y Beatos, de alma buena y compasiva, acudid cuanto antes en nuestra ayuda porque necesitamos de vuestra intervención contra el maligno y los que siguen sus obras en la tierra, porque necesitamos vuestro auxilio divino para que llegue todo lo bueno a nuestro hogar y a cada miembro de esta familia. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.